En un accidente donde interviene la velocidad, todos los factores están en contra. Los objetos sueltos dentro del vehículo se mueven a la misma velocidad convirtiéndose en proyectiles. Lo mismo pasa con el cuerpo. Las fuerzas de impacto a las que se somete el tejido humano incrementan la gravedad de las lesiones de forma exponencial, provocando daños severos y hasta la muerte. Pensalo dos veces. Gracias.